¿Qué paso banda cómo están? Hoy les enseñaré cómo ser un random promedio Primero tienes que estar suscrito si no, no funciona Jaja que chistoso soy Ahora de verdad, primero ponte a mortis en balón brau Primero, cuando te metan gol Tienes que cagarle a piñas a tus compas Porque eso es lo que hace un gay Tampoco no les ayudes en maga Jajaj pobres El segundo paso es ir a la esquina y no volver nunca más Como tu papa, da igual lo que hagan tus compas Tú ya no vuelvas El tercer paso es desintalar el juego Así ni modo Es que gente estar en el juego para cagar la vida de otras personas Es de fan de kuno jajaja